Muy buenas a todos, aquí RobiBlogs. En el día de hoy vamos a jugar ¿Cuándo él? Un juego que me recomendaron mucho en los comentarios y que según lo que investigué es un poco funable, pero tiene este tipo de acción. ¡Se cayó y se rompió el cuello! ¡Lo vieron! ¡Terrible, no! Así que nada, no se olviden dejar su like, darle a la campanita y vamos al video. Ok, tengo una especie de globo que supongo que me hace saltar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Veamos, déjame cagar. Ya me hice daño, ya me doblé el tobillito. O sea, nunca es bueno esconderse tan arriba. Yo creo que es mejor esconderse en los hangares. Esto supongo que me cura la manzana. ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Votación del siguiente mapa. Tsunami, viene un tsunami. ¡Oh! Viene de ahí. ¿Es un tsunami hecho de Robi? ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¿Qué onda con el ruido ese? ¿Lo escuchan, no? ¡Sobrevió alguien! ¡Wow! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué sucede ahora que me caí? Ah, volví, volví. Perfecto. Creo que votan el siguiente mapa. ¿Qué queremos? ¿La aldea, no? ¡Sí! ¡La aldea de Minecraft! ¡Uh! ¡El cultivo está listo, gente! ¡Hay que recolectar! ¡Mmm! ¡El cielo! ¡El cielo se ve mal! ¡Uh! ¡Lluvia, lluvia! ¡Déjenme entrar, malditos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Lluvia ácida! Creo que aquí estamos bien. Tenemos varios techos para hacia arriba. Este es el típico castillo aldeano. Dios está decepcionado con nosotros. Puede ser, mi amigo, puede ser. Si empujamos gente, no estaría nada mal, ¿eh? Bueno, espera. El techo se está consumiendo, ¿vieron eso, no? ¡Uh! ¡Murió alguien! ¡Uy! Murió otro. ¡Fantástico! ¡Ganadísima esta! No hubo problema. Parece que no vamos a ir a las Filipinas. Así que estos son las Filipinas. ¡Gómez Store! ¿En las Filipinas? ¿José? ¿No? ¿Cómo que José? ¿Tsunami? ¿De dónde? ¿Desde dónde viene? Desde ahí. Ok, esta vez me voy a esconder dentro de un edificio. ¡Ahí! ¡Puuh! No me funcionó ni un poco eso. Aquí hay un NPC de cada país. Argentina Messi. Este con un cuchillo. ¿De dónde es este? ¡Inca Cola! ¡No! ¡No, no, 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 no! Este tiene un kiwi, el australiano. ¿Este dónde es? Y tiene una metralladora. ¡Ay, ay, ay, ay! América con armas. China. No, 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 no. Bueno, sí entiendo que es un poco funable esto. Y el mexicano en el taco volador. Si algunos de estos países, confirmeme si es así. Si así es la realidad. Siguiente mapa del target. Carne, armas, doritos. Estados Unidos tenía que ser. ¿Un Skipper y Twilight? ¿Se pueden comprar? ¡Uh, fuego, fuego! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Llueve de slime? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué sucede? ¡Mi lag! ¡Me da lag! ¡Me da lag! ¡Oh, por Dios lo lento que anda esto! Se crea, se me cayó el techo en la cabeza. Necesito una especie de techo. Si llueve en slime, me tengo que esconder aquí. Aquí, aquí parece seguro. No para mi PC. Que todo se mueve, Dios, corran. Me quiero ir de aquí. Hay un slime. No quiero saber nada con ese slime. ¡Uy, sobrevivimos! Genial, no eran tan letales los slime. Siguiente mapa. Italia. El mapa entero es una pizza. Como tiene que ser, así es Italia. La torre inclinada de pizza, ¿no? ¿Hay escaleras? No. ¡Ah, hay que buscar calor! ¿Aquí entro? Oh, bien, aquí hay calor. Genial. ¡Ah! ¡Se cayó y se rompió el cuello! ¡Lo vieron! ¡Terrible, no! Esto se congela. ¡Ah! ¿La pizzería estará mejor? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Se está inclinando más la torre inclinada. ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Miren! ¡Pero miren eso! ¡Ah! ¡Entren a la pizzería! ¡Prendan el horno! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay pequeños espacios que no hay frío. Me voy a ir curando con la manzana. Creo que sobrevivo. Como un ruso, confirmo que este es el día más cálido en Rusia. ¡Eh! ¡Sobrevivimos! Me confunde un poco la forma de usar un globo. ¿Es así, no? ¿Se usa así el globo? ¡Netherlands! ¡Uh! ¡Miren! Están los molinos. ¡Qué lindo! ¡Oh! La rueda de queso más grande del mundo. ¡Avocados desde México! ¡Avocados por México! ¡Avocados por México! Me pregunto si tendrá copyright esto. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! O sea, esto en mi país es... Está lloviendo oro. ¡Uh! ¡Sobrevivimos! Bien. Mexicanos en la audiencia, confirmar, por favor. Así son las lluvias en México. Al buquerque, sí. Bien, todos a la camioneta. A ver que encontramos. Alguien está cocinando seguro unas hamburguesas. ¡Ah! Los pollos hermanos. Si desfallezco, tiene que ser aquí dentro. Un silo nuclear ha sido encendido. Corre por tu vía. ¿Hacia dónde? Hay gente viva. ¿Cómo? ¡Oh! La casa de uno de esponjas. ¡Sí, sí, sí! Mírenla. Está igualita. ¡Igualita! Déjenme entrar. Ah, bueno. Por dentro está igual. La cocina. Perfectamente recreada. Me gusta. El segundo piso donde él duerme. Aquí está vos. ¡Tunami! ¿Dónde es mejor estar? Arriba, ¿no? Creo que hay que saltarlo el tsunami. Sí. ¡No! Hay que saltar el tsunami. Está claro. O pasarlo por abajo. ¡Guay! Por lo norte. Busquemos a Santa. Ahí lo vi, ahí lo vi. Está arriba. Vigilando toda la producción. ¡Oh! ¿Esto? Es una revuelta de elfos. Paren el abuso de noobs. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Santa los tiene esclavizados? Miren todas estas rejas. Perdió la humildad, Santa. Biohazard Critter. ¡Oh, miren eso! ¿Qué es eso? Esperen, esperen, esperen. Voy a subir arriba. A verlo mejor. ¿Qué es esto? ¡Uy! Se sale uno aquí. ¡Cuidado! Son como gusanos. La manifestación no está yendo muy bien, por lo que veo. Bien, bueno. ¡Ay! ¡Te chupa vida esto! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? Te hacen... ¡Ah! Hotel prohibido. Los peruanos se unieron al server. ¿What? ¡Miren! Están cayendo en... Están cayendo en para caer Raúl María. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Creo que no caen más. Me voy a poner aquí arriba y listo. Listo. Sobrevivimos. Like si eres pero no. ¡Eh! ¡El Big Ben! ¡Empujen! ¡Oh, empujen! ¡Lo podemos empujar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos todos! Obviamente no vamos a ganar si tiramos esto, pero ¡empujen! ¡Oh, no! Santa Claus se volvió loco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suelta caramelos! ¡Me gusta! ¿Por qué hay uno acá? ¡Oh, wow! ¡No hubo sobrevivientes! ¡Hay regalos todavía de Santa! ¡Maldito Santa! ¿What? 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 ¡Pero no avisó que era! ¡Oh, bueno! Un poco excesivo, ¿no? No es superviviente. Pero se puede sobrevivir a eso, no creo. Hay muy buenos desastres en este juego. Luego que me lleva al minijuego del día de hoy. En este canal tenemos un minijuego en el cual yo les hago una pregunta y me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Su respuesta puede aparecer en el siguiente video como están apareciendo todas estas. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál fue su desastre natural favorito de todo el video? Háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden dejar su like y activar esa campanita en la que hace... Muy bien, vamos a hacer un mapa más y por lo que veo va a tocar las Bahamas. Multidesaster. ¿Qué? ¿Poder por 8? No sé que eso es malo, ¿no? O sea, estas son las Bahamas. Ok. Quiero subir esa escalera. ¡Hacia arriba todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, tío! ¿Qué está pasando? ¡De todo! ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Slimes? ¿Hay un tsunami? ¿Hay un terremoto? ¿Un silo nuclear? Sigue, esto sigue. Esto sigue, esto sigue. ¡Allá va! Me encantó. ¿Qué mejor forma de despedir el video que con ese multi-mega desastre? No se olviden de dejar su comentario, de dejar su like y tocar la campanita. Nos vemos en la próxima. Espero que hayan disfrutado el video. Bye.